del Distrito Nacional en la avenida José Contreras, nos vamos ahora a Sabana Perdida, donde tienen más o menos esta misma situación que presentamos hace apenas unos segundos, pero que está afectando fuertemente a un centro educativo. Se trata de la escuela o centro educativo Enma Balaguer de Vallejo, ubicada en Sabana Perdida, en Santo Domingo Oeste, y tienen este tema de contaminación con las aguas residuales. Así lo evidencian a través de una serie de videos enviados a nuestra sala de redacción, donde se observa cómo el plantel escolar está afectado en gran magnitud. Ahí lo puede ver a través de este video. Solicitan de forma urgente a las autoridades del Ministerio de Educación soluciones inmediatas antes del inicio del nuevo año escolar 2024-2025. Recordamos, esto sucede en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. Vamos a escuchar un poco. Todo este está inundado. Como les dije, yo sé que puede tener mucho trabajo, pero este es un hedor. Todos los días tienen que limpiar todos esos fecales que amanecen en los pasillos. Y, miren, miren como, miren como, 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 como mal ahí. Pero miren como seguimos aquí amaneciendo, miren, todo esto es por, por el pasillo pasando, el agua negra. Y tenemos que resolver eso, porque eso va a enfermar a uno aquí adentro. Miren, 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 este es el agua de la cloaca. Miren, miren, el agua de la cloaca que está pasando por ahí. Miren, 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 miren